Hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, mi nombre es Hermes José González, bienvenidos a mi vida. Gracias por entrar y ser parte de mi vida. Te invito a algo tan maravilloso. Dale un abrazo a tu mamá, búscala. Dale un abrazo a tu papá, a tus hijos, a tu esposa, a esos seres queridos que tienen la dicha de compartir contigo. Qué maravilloso. Qué maravilloso cuando uno tiene a alguien quien comparte contigo. Que hay momentos en que nosotros vivimos momentos de que queremos ser felices y la felicidad está tan cerca. La felicidad está en esa viejita que necesita que tú le des un abrazo y la tomes en cuenta. La felicidad está en ese viejito que necesita un abrazo. Anda, dale un abrazo. ¿Sabes por qué te invito a que le des un abrazo a ese personaje, a ese papá, a esa mamá? ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo... yo no tengo esa felicidad. Quisiera llegar a la casa en un momento dado. No fue que ellos fuimos a los... y que me está pegando ahorita, no, no. Sino que un abrazo de una madre se necesita todos los días. Un abrazo de un padre, de un buen padre se necesita todos los días. Un abrazo de... quizá de los hijos también se necesita. De esa mujer que te dedica a tiempo y que te hace, miren, las arepitas o te cocinas todos los días. Y eso se agradece. Agradece eso. Date esa oportunidad. A lo mejor anda buscando la felicidad en otras cosas. Aguardiente, drogas, cosas que no son agradables. Pero déjame decirte que... que podemos rectificar. Podemos cambiar las cosas. ¿Cómo puedes cambiar las cosas? Dándole un abrazo. Anda, anda. Anda. Yo paro el video. Yo paro el video y tú le das un abrazo. ¿Te parece? ¿Te parece que llegues y le des un beso a tu mamá en la frente y le digas, mamá, te amo. ¿Sabes por qué te lo digo? No es porque... no es porque yo me porté muy mal con mi mamá. No. Si te soy sincero, no fue el mejor hijo del mundo, el hijo especial y que se portó exuberantemente bien, ¿no? Sino que sencillamente yo me dio la oportunidad de compartir con ella hasta aún en el borde de su muerte. Y trabajar para... para darle, sí. Para darle porque tú tienes que darle a tu mamá. Muchos hijos se olvidan, se van. Cuando ella te necesita, cuando ella te necesita, no te vayas. Espera, por favor, detente. Madre es una sola. Mujeres cualquiera, vale. Cualquiera. Te vas a encontrar... en la vida te vas a encontrar distintos tipos de mujeres. Mujeres buenas, mujeres malas, mujeres que te dedican tiempo. Mujeres que van a estar a tu lado, pero no como la mamá. La mamá es muy importante en el ser humano. La mamá es algo espectacular. Y no lo hago porque... no hago este video porque hoy es Día de las Madres, no. Porque muchos hay selfies, fotos, el Día de las Madres. ¡Wow! La mamá es lo mejor. Y llegan a la casa y no sé si han visto esa... esa historia de que llegó el borracho, se perdió con aquel, le pusieron los ojos morados a la viejita y la viejita salió con los ojos morados y todos se fueron y le dejaron el corotero a ella para que lave su corotero. ¡Lávenla porque está la cachifa de la casa! No, no sé. La Biblia dice que debemos honrar a Padre y a Madre para que los días se alarguen en la tierra. Y cuando ya no lo tengas, ¿cómo te hacen falta? Te lo digo porque lo estoy viviendo. Cuando ya no lo tengas, estás ahí así, en la soledad, dice, no está. Se fueron. Eso no es fácil, déjame decir. Perder a una madre, ¡wow! ¡Qué difícil! Yo siempre me preguntaba por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esta cosa a mí, Señor? ¿Por qué vivo esta experiencia? Y aprendí con un libro de Riguardo, Riguardo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Se titula el libro. Y allí me decía, no le preguntes a Dios el por qué. No le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. ¿Para qué tu mamá murió? ¿Para qué tu hermano murió? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué a mi hermano le dieron esos balazos? ¿Por qué mi mamá sufrió de insuficiencia cardíaca cuando no fumaba cigarro? Porque eso supuestamente le da a personas que sufren, las que sufren de insuficiencia cardíaca, supuestamente esa enfermedad le da a las personas que sufren de insuficiencia cardíaca a los fumadores, a los que consumen mucha nicotina. Pero yo entendí y comprendí qué es el propósito de Dios. Hay momentos que las situaciones, que las dificultades te traen un aprendizaje, una enseñanza significativa, un algo que tú dices, wow, esto me enseñó esto y por qué me lo enseñó. Hoy día, hoy día, como soy docente en un plantel, en una universidad, me doy cuenta que hay muchos muchachos que necesitan una orientación en cuanto a papá, en cuanto a mamá. Y vengo yo y le doy la orientación. Y me recuerdo y miro al cielo y digo, por esto es que tú permitiste esto. Por esto es que tú permitiste esto. Y veo hacia el cielo. Y en un momento dado se me acerca un muchacho y que uno en los planteles uno ve tantas necesidades. Déjame decirte que uno ve muchas necesidades. Y uno quisiera solventar esas necesidades, pero el sueldo no lo deja, el sueldo no lo deja solventar. En una ocasión se me desmaya un muchacho. Y primera vez, yo estaba recién, se me desmaya un muchacho y yo le digo, Dios mío, ahora qué hago. Y si me muere este muchacho voy preso. Yo porque yo soy el que está ahí dentro y que soy el mayor. Cuando le digo, cuando lo llevo a la dirección, a la coordinación, le digo, lo que pasa es que mi mamá y mi papá se fueron en la diáspora venezolana. Me dejaron con mi abuela y mi abuela no tiene nada que comer. Y yo, como decía yo, te voy a ayudar si el sueldo de nosotros es un sueldo tan mísero, tan bajo. Pero seguimos existiendo. El mundo no se va a acabar por eso. El mundo no se va a acabar porque tú tengas un sueldo bajo. El mundo no se va a acabar porque los venezolanos se están yendo del país continúa. La vida continúa. Lo que sí me toca es orar por cada uno de los venezolanos que están afuera, que les vaya bien en el nombre de Jesús y que ellos están aprendiendo que es fuerte vivir sin darle un abrazo a esa madre, sin darle un abrazo a ese padre. Imagino que cada uno de ellos quisiera darle un abrazo, tenerlo cerca a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos y compartir con ellos y dedicarle parte de su tiempo. Y decirle a la mamá, mamá, te amo. Mamá, me pasó esto. Mamá, me pasó aquello. Ayúdame a solventar esta situación, papá. ¿Será que tú me puedes ayudar? Me sale viejito y te voy a apoyar en esto. Te voy a apoyar en aquello. Y tú que estás ahí, aprovecha esa oportunidad de tenerlos. Tienes esa oportunidad tan bella en tu vida y la estás desaprovechando. No desaprovechas esta oportunidad. Date esa oportunidad de compartir con ese ser tan especial que se llama mamá, con ese ser tan especial que se llama papá. Date esa oportunidad. Es maravilloso compartir con ellos y dedicarle tiempo. Y aquellos que dejaron, que los papás los dejaron, perdónalos. Perdónalos. ¿Qué haces tú con esa raíz de amargura en tu corazón toda la vida? Lo que te puedes enfermar. Cuando uno tiene raíz de amargura, uno lo que hace es enfermarse. Qué maravilloso cuando uno tiene una madre que comprende a uno. Por eso te dije al inicio, dale un abrazo, dale un beso. Ámala, quiérela, pero búscala. Búscala y dale lo mejor de ti, porque tienes la capacidad para hacerlo. Tienes la capacidad para darle lo mejor de ti. Anda, lucha por ella. Ámala, quiérela, bésala, comparte con ella. Pero no dejes de seguirme en esta plataforma. Y recuerda que lo mejor está por venir. Que vienen cosas grandes para tu vida en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¡Qué bendición!